Pretendes marcharte, lo puedes hacer Querrás olvidarme y no has de poder Tú tienes marcado por mí el corazón Y lleva tu boca mis besos de amor Irás por el mundo buscando otro amor Podrás encontrarlo, quizás sea mejor No te olvides de las noches que en mis brazos te dormí Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Irás por el mundo buscando otro amor Podrás encontrarlo, quizás sea mejor No te olvides de las noches que en mis brazos te dormí Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz Y de aquellas primaveras que a mi lado eras feliz